Agradecer a los profesionales de la hostelería que siempre estén en esa línea de colaboración con el Ayuntamiento. De hecho, saben que recientemente hemos firmado un convenio con OSTECAR, el primero que se ha firmado por parte del Ayuntamiento con esta asociación y que precisamente nos marcamos ese objetivo, que es el de la búsqueda de la excelencia, la calidad, la profesionalización de todo el sector y la dinamización a través de eventos de todo tipo, como puede ser la presencia en Murcia Gastronómica. Una vez más, la importancia que tiene dentro del plan estratégico de turismo las actuaciones, las acciones dirigidas a lo gastronómico, a este tipo de experiencias. También el recordar que este mes de noviembre vamos a vivir, presidenta del puerto, uno de los meses históricos, fruto del buen trabajo de la autoridad portuaria y en colaboración con la comunidad autónoma, con la consejería de turismo, con el Ayuntamiento de Cartagena y con todos los aliados que tenemos, afortunadamente, para seguir consolidándonos como destino de cruceros. En concreto tendremos la presencia de 26 buques con más de 35.000 cruceristas. Hoy tenemos aquí el más grande del mundo y tendremos triple escala hoy, triple escala el sábado, luego tenemos cinco escalas otro día, en fin, que es un mes histórico dentro de la labor que se está realizando para consolidarnos como destino también de cruceros. Solo hay que hablar de María Gómez, King Cabarro, Juan Paez, Sergio de la Orden, Pablo Martínez, José Cremades, Pablo Guardiola, nombres que por sí solos ya recogen los sabores de una tierra rica y todo tipo de productos, desde los dos mares que nos bañan hasta nuestras zonas rurales y sus fértiles campos. Creo que Cartagena tiene una oportunidad única de mirar hacia el puerto de una forma definitiva, con la gastronomía como siempre, como eje vertebrador del futuro de la ciudad. Bueno, pues efectivamente Cartagena es fundamental en región de producción gastronómica desde hace muchos años y no solo tiene un espacio en lo que es la calle de la tapa fundamental, sino que además grandes cocineros van a estar en la zona de ponencias. ¡Gracias!